La batalla jurídica apenas empieza en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, suspendió la orden del juez del Distrito Amarillo en Texas, Matthew Kaksmarik, que prohibía el uso de la píldora abortiva Mifepristona, un medicamento ampliamente utilizado y que cuenta con el visto bueno de la Agencia de Medicamentos Estadounidense FDA hace más de 20 años. Sin embargo, la Corte admitió dos peticiones del juez, nominado al cargo por Donald Trump. El uso de la píldora quedaría sujeto a restricciones. No podrá administrarse sin visitar a un médico. El envío por correo del medicamento no está autorizado y su uso se limitará a las primeras siete semanas de gestación frente a las diez permitidas anteriormente. El Departamento de Justicia anunció una apelación ante la Corte Suprema. Buscaremos una intervención de urgencia del Tribunal Supremo para defender el juicio científico de la FDA y proteger el acceso de los estadounidenses a un servicio reproductivo seguro y efectivo. El gobierno Biden apoya abiertamente el uso de la píldora abortiva, pero ante todo se opone a que una decisión judicial pueda pasar por encima del consenso científico y anular decisiones médicas. Los profesionales de la salud se están preparando por si el fármaco deja de estar disponible. Si se elimina como opción, seguimos teniendo opciones para el aborto con medicamentos, pero la otra opción que utilizamos habitualmente es un régimen solo con misoprostol, lo que supondría más efectos secundarios y algo menos de eficacia. La batalla por el aborto legal en Estados Unidos se encendió después de que la Corte Suprema derogara el histórico fallo de Roe vs. Wade. Ahora una nueva decisión queda en manos del máximo tribunal, donde la mayoría conservadora se mantiene.